Yo creo que la vida se comprende de metas y mecanismos. Es así. Yo cuando me ponía una meta, decía, esto es lo que quiero, ahora tengo que ver cómo voy a lograrlo. Y el problema de los que tienen, porque de repente encontramos gente con demasiadas metas, y que no generan ningún solo mecanismo para alguna, que también será. Pero yo tenía bien, bien fija mi meta, trataba de no distraerme, y cuando ya la tenía, empezaba a fijar mecanismos. A ver, ok. Y también hay muchas veces, y lo he notado mucho en consultas con mujeres, que de repente dicen, es que yo me quiero divorciar, por ejemplo. Ah, ok, perfecto. ¿Y por qué no te divorcias? Es que él me mantiene. Y si me salgo de mi casa hoy, no tengo a dónde irme a vivir. A ver, a ver, a ver, respira hondo. Ah, analiza. Nadie te está sacando hoy. Pudieras tú empezar ahora a generar mecanismos para valerte de ti misma, para en un futuro poderte salir de casa, si es que quieres. Yo no les aconsejo, eh, porque luego los maridos no me quieren, porque creen que yo les ando metiendo ideas a ustedes. Y eso no es así. Entonces, la realidad es la siguiente, que ya cuando ves un mecanismo, ¿cuál podría ser un mecanismo para una mujer que está dependiendo 100% del esposo? Que muchas veces nosotros los hombres utilizamos esa estrategia económica para que de alguna manera tenerlas a ustedes bien, bien atrapadas, bien manejables. Es muy real, pero es muy fácil, pues me pongo a vender cosas. Yo tengo una amiga que en las comidas que hacemos, luego carnitas asadas entre amigos, saca su bolsa y era de pulseras. Miren, soy cliente number one. ¿Comprenden? Y ella siempre ve la oportunidad de ganarse una lanita. Y de alguna manera es una forma. Conozco quién se ha puesto, se ha divorciado y se ha puesto a hacer pasteles. Tengo una amiga Claudia que se puso a hacer pasteles, y ya después encontró trabajo, pero mientras, con los pasteles salió adelante. Entonces, al final, lo que importa es el que quieras hacerlo y después hacerlo. Porque el análisis causa parálisis. Realmente vivimos analizando el cómo que dejamos de hacerlo. Y luego vemos toda la escalera y decir, ¿cómo le voy a hacer para subir esa escalera? No, güey, ve nada más el primer escalón. Ya, el segundo y después el tercero. Cuando te des cuenta va a estar arriba. Y te tengo noticias, a lo mejor ya estando arriba te vas a querer bajar, güey. A mí me pasó así. Yo soñaba con tener mi agencia. Y si hubiera visto cuántos problemas iba a tener, si yo hubiera visto la película completa, yo no hubiera subido el primer escalón. Claro que no me arrepiento porque, pues, vivo todavía de mi agencia. De hecho, hoy, aunque no lo crean, mi agencia es más negocio para mí que todos mis otros negocios que tengo. Aunque no lo crean. Y hubo un día que dije, la voy a cerrar. ¿Y qué creen que hice? Voy a dejar ahí la página web para ver si alguien llama. No tenía un solo cliente. De 22 empleados acabé yo solo en un cuarto de servicio. Me acuerdo que me lloraba este ojo, que significa no ser visto, no ser valorado, no ser considerado. Y a mí me lloraba este ojo. Y yo decía, ¿cómo mis hermanos no me ayudan? Si yo siempre los he ayudado. No ser visto, no ser considerado. Ni me lloraba, ni me tallaba, ni bien reseco que traía el ojo. ¿Y qué creen? Al seguir con mi escritorio ahí solo, con la página web activa, que no cuesta mucho eso, pues cayó un cliente. Y ese mes me compró lo que nunca en mi vida había vendido. Me compró en un mes lo de la venta de un año en mis tiempos buenos de la agencia. Así es esto. ¿Qué hice? Me abría la posibilidad. La posibilidad de que algo pudiera pasar, algo bueno con eso. Y lo dejé ahí a la parte, empecé a dar cursos. Y dije, pues tengo que hacer otra cosa, güey, si eso ya no es negocio, tengo que hacer otra cosa. Dios mío, ¿qué haré ahora? Ajá, algo que me guste. Y yo ya había dado cursos de coaching. Dije, pues voy a dar cursos. Y véanme aquí. Después de cuatro años. Que realmente no tengo mucho tampoco. Tengo tres años y medio, cuatro. Creo que mi primer video, si lo ven, creo que está marcado hace tres años. Entonces, realmente es poco el tiempo. Hoy tenemos una escuela, como lo saben, estamos dando clases en línea. Ahí arriba de siete países, personas de siete países escritas distintas. Estamos llegando a los 300 alumnos. A nivel internacional. Somos, sin duda, el diplomado más completo a nivel mundial. Porque hemos metido, inclusive, ahorita lo van a ver, que empecemos a desprogramar lenguaje corporal para descifrar la historia de los ancestros, por ejemplo. Y nadie tiene una materia de biodesprogramación de las adicciones como tal. Nadie la tiene. Nosotros la acabamos de terminar el mes pasado. Y estoy muy, muy contento por eso. Y que se acerque un doctor como Alexander y hagamos una alianza, Padre. Porque eso es lo que necesita el mundo, en realidad. Y te voy a decir a qué me refiero. Personas con humildad. Yo por ahí estaba leyendo algunos videos de un doctor que estudió con Hammer, con el doctor Hammer. Además, que Hammer era alemán y este doctor es español. Y decía, es que nosotros como doctores juramos por el bien y la salud de nuestros pacientes. Realmente velar eso. Y si en el mundo se empieza a descubrir que poniéndote cera de una vela o cenizas de un papel o cenizas de un cigarro o lo que sea en la frente y que eso empieza a dar resultados en contra del cáncer, yo estaría obligado a experimentarlo para ver si funciona. Y ya viendo que si funciona o no, podría entonces decir, todo paciente que llegue a mi consulta que tenga cáncer, le van a poner ceniza en la cabeza. Porque yo juré que así iba a ser. Velar por la salud de los crímenes. Pero desgraciadamente, no generalizo, ni estamos en contra de la medicina, tan así que somos amigos del doctor. Parece mi hermano, pero es mi amigo. El doctor Alexander y yo. Realmente, se han olvidado de eso. Y es la ley de lo que estudié, que por cierto, bachetí de memoria. Y no aceptar nada más que lo que estudié. Y como además me costó un dinero y me aventé 20 años, ¿cómo puede llegar un mercadólogo de 43 años, cachetoncito, medio panzón, a decirme que lo que yo estudié tiene ciertos errorcillos ahí que tendríamos que hacer diferencia? Claro que no. Pero no soy yo. A muchos me dicen, este güey en el TikTok me dice, ¿cómo saca pendejadas este cabrón? Y aunque ahí tiran hey cabrón ahí en el TikTok. Pues lo que no saben es que detrás de mí está una persona que se llama el doctor Hammer, que tenía cinco especialidades médicas, nada más. Yo quiero que me digan con qué doctores van ustedes que tenga más de una o quizá dos. Tenía cinco y quería estudiar una sexta y que creen en Alemania no se lo permitieron. Pero claro, lo metieron a la cárcel un año, lo intentaron asesinar, lo amenazaron de muerte, murió exiliado en otro país, en Noruega. Entonces, finalmente tenemos que abrirnos a este paradigma para no estar repitiendo las mismas cosas. ¿Por qué? Gracias.